Miren señores, me quiero concentrar brevemente en el sector salud, porque a veces, a veces, en el tanto, en el trajín, como uno dice, en el afán de tantas cosas y de tantos problemas que tiene el país y ahora con esto luego de la tormenta Fiona, ¿verdad? Ustedes saben que las aguas que han caído en todo el país provocan y se mantienen provocando algunas ciertas enfermedades. Ahí está el tema del dengue, ahí está la lectopirosis, ahí está la chikungunya, ahí está entre otras enfermedades que uno no puede, señores, no puede descuidarse con eso. O sea, las autoridades sanitarias no se pueden descuidar con eso. Yo en otras ocasiones lo he señalado, no todo es COVID, no todo es COVID. Yo sé que durante los, durante el tiempo de pandemia, toda la atención se concentró en el COVID y con razón, perfecto, muy bien. Pero ya el COVID lo tenemos un poco controlado o controlado, si se puede decir. Ya uno sabe bien ese protocolo, lo tiene manejado. Entonces, durante todo ese tiempo de pandemia, otras enfermedades, otras enfermedades se descuidaron. Otras patologías no fueron atendidas o no sé qué pasó. No sé qué pasó, que muchas de estas patologías no se le estaban dando atención. Por ejemplo, 27 muertes por dengue es lo que hay hasta el momento. En su mayoría son menores de edad. Se habla de 4,000 casos de dengue. 4,000 casos de dengue, de los cuales hay 27 muertes ya de infantes, en su mayoría, que hay que lamentar grandemente. Hay que lamentar. Esto hace, yo sé que ustedes dirán, bueno, esto es cíclico y esto en la República Dominicana es normal, pero ha sido un tiempo que el tema del dengue estaba ahí un poco controlado. No es que todavía, pero si nos empezamos a descuidar, si seguimos descuidándonos, si seguimos descuidándonos, la cosa puede cambiar. Que no queremos. Que mira lo que yo dije con relación al tema este de la viruela símica, la viruela del mono. Todo empezó con un caso. Todo empezó por un caso. Mira por dónde vamos ya con el tema la viruela símica. Vamos por 21 casos de viruela símica. 21 casos. Creo que fue ayer o antes de ayer que se reportaron tres nuevos casos de viruela símica. Dos de estos creo que son dos damas, dos jóvenes. Y verdaderamente de que si salud pública se empieza a descuidar con algunos temas que a veces pensamos, no le damos mente, como uno dice, a ese tema. Ah, no, la viruela símica. Yo no pensaba que iba a llegar aquí. Y mira cómo vamos. Mira cómo vamos. Entonces, con el tema de estas enfermedades que tienen que ver con tanta agua que ha caído luego de este huracán Fiona que ha pasado en el país, hay 90 casos de lectopirosis. 90 casos de lectopirosis. Pero por lo menos ayer unos 25 niños, por lo menos, 25 niños estaban hospitalizados con el tema del dengue. 25 niños de un tablazo en un día hospitalizados con el tema del dengue. Eso no puede ser. Eso para mí es preocupante. Ahí esos niños están hospitalizados en el Hospital Hugo Mendoza, en el Robert Reed, entre otros, entre otros. Y entonces, así la cosa se complica. Imagínense de esos 25 niños hospitalizados, cuántos, cuántos podrían estar graves. Ojalá que no, pero imagínense ustedes. Usted sabe lo difícil que es para un padre, para una madre, tener a un niño interno por dengue. Eso es muy fuerte. Eso es delicado. Entonces, las autoridades sanitarias tienen que poner su ojo visor con lo que tiene que ver más vigilancia sanitaria entre estos temas de tanto del dengue, de lectopirosis y otras enfermedades que tienen que ver con este tema. Son enfermedades de estos tiempos, lógicamente, que cuando cae mucha lluvia, cuando cae todo este tipo de fenómenos atmosféricos, vienen estas enfermedades. Se acumula el agua. Se acumula el agua. Los padres no le importa eso. No le importa nada. No viven recogiendo. Nos recogen. También, vamos a decir, las alcaldías no están atentas con lo que tienen que ver esos criaderos que están en las calles. Entonces, es todo un sistema que tiene que unirse para poder evitar que estos casos, tanto de dengue, tanto de lectopirosis y de otras enfermedades, sigan aumentando en toda la República Dominicana por descuido, tanto de los padres, como decía Johnny Vázquez, como también de las autoridades.